¿Te vas a buscar por tu casa? No, dejá, vos me decís en qué hotelito está parando, que yo me acerco, ¿sabés dónde voy? Debe, sí, total, le acerca. Podrida de hacer café, loco. Nunca un té, un té verde, pero mejor ni que aparezca, se llevo. ¿Qué haces? ¿De acá qué? ¿Que no te habían rajado a vos? Te encanta que me hayan rajado, te encanta. ¿De qué me va a encantar que te rajen? No digas pavadas. Seguro algo a Martín le hiciste para que te rajen porque te conozco, corre. ¿Qué le hiciste? A ver. Bueno, vos conocés el que gafo, vete, que se calienta por nada y se pone... Escuchame, vos que hablás con él, que te llevás bien con él. ¿Por qué no le decís que me reencompone al laburo y listo? No, no es tan fácil, no lo voy a hacer. Ya te cubrí demasiadas veces, ¿tabes? Arreglate la voz solo. Sí, yo solo. ¿Te das cuenta? Yo pienso en vos, pienso en vos. ¿Y yo qué? Que me pise un tranvía monomalo. A mí no me diga monomalo, ¿eh? Yo te digo, Kike, estúpido. Sí. Y bueno, porque sos medio tonto. ¿Cuándo pensás en mí, vos? Si se puede saber. Que no pienso en vos, que no pienso en vos. ¿Y cómo crees que averiguó la dirección de tu viejo? ¿Cómo sabés eso vos? ¿Quién te lo dijo? ¿Te lo dijo Nieves? Sí. Y me lo dijo mamita. Vos no hablá, dale. No me pongas condiciones, contame. Yo no te pongo ninguna condición y yo te lo voy a decir. Pero porque te quiero y porque me intereso en vos y pienso en vos. No me trabajas. Es la moral, Kike, contámelo. ¿Cómo sabés? Bueno, la dirección existe. Lo que pasa es que vos te fijaste en capital. Esa dirección existe en el conurbano bonaerense. Mármora, el 2200, es Banfield, la capital nacional del taladro. ¿Qué te pasa? No, no. No. No, mamá. Bueno, vamos. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? Vamos. La liquidación que me tienen que liquidar y... Y nunca más piense que yo no pienso en vos, ¿eh? Nunca. ¿Estamos? ¡Moró! Decirá a José que no se bala, que a ti le quiero dar un beso y un abrazo fuerte fuerte. Se cambió y salió. Ay, ¿cómo que salió? Ay, pero yo lo quería saludar. Constanza, hace dos horas lo quería mandar a un liceo militar en la Patagonia y ahora lo querés saludar. ¿Pero qué tiene que ver, gordo? Esa es otra cosa. Eso lo hice por su bien. No, no lo hiciste por su bien. Lo hiciste por tu bien. ¿Qué me estás que... ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué quiero decir? Constanza, ahí estás clarísimo. Decimos que vos a los chicos no los querés. Ah, no, claro. Y por eso los adopté. No, los adoptaste por mí. No los adoptaste porque los querés. A ver, Martín, ¿qué sabes? ¿Vos estás queriendo decir que yo adopté a esos tres chicos para retenerte? Coni, yo estoy tratando de llamar a las cosas por su nombre. Lo estoy tratando de hacer siempre de la mejor manera posible. Vos a los chicos no los querés ver ni en figurita. Y eso está clarísimo. Que nosotros no nos llevamos bien... También está clarísimo. Por tu culpa. Por mi culpa. Porque vos no haces nada para mejorar las cosas. Yo no quiero tener que hacer ningún esfuerzo para que las cosas estén bien, Constanza, ¿eh? Las cosas tendrían que estar bien y punto. Bueno, vos pensá muy bien lo que me estás diciendo. Porque después de esta travesura de José, la adopción de los chicos está muchísimo más lejos que antes. Y si vos me perdés a mí, perdés a los chicos también. ¿Qué haces acá? ¿Saliste? Soy hombre libre. Para... Para una mujer. ¿Te molestaron mucho tus compañeros de celda? Sí. Un garrón. Pero bueno, ya está. Se ve que... Me gané el respeto con... Con una chica. Con... Con mi novia. Volviste a la carga. Qué tonto que soy. Me olvidé, me olvidé que estabas de... Estabas, claro, casi con los confites, con un rockerín, ¿no? Información atrasada. Le di salida, así que... Yo también soy una mujer libre. Ah, miro, vos... Miro, me... Me ibas a decir algo cuando saliera de la cárcel, ¿no? Sí. Y... A ver. Escúchame bien porque... No sé si te lo voy a poder volver a repetir. Bueno. Yo sé que vos sos un borreo difícil. Y... Y celoso y... Y además, busca roña. Pero... Estoy segura que sos el hombre de mi vida. Y que nunca me a nadie, como te amo vos. ¿Te casas conmigo? Te quiero decir que... Que te amo. Con toda mi alma. De verdad me lo decí. ¿No me estás mintiendo? Nada, te lo juro. Te puedo abrazar. Perdóname. Martín, ¿usted no se había vuelto a su casa? ¿Estás bien? Sí. José, ¿cómo estás? Bien. Bien, está muy bien. Gracias a tu ayuda, muy bien. ¿Cómo no lo voy a ayudar? Por los pibes, lo que sea. ¿Estás llorando por esa carta? Yo no estoy llorando. Sí, estoy llorando. Ayer vino Carmen al conventillo. Dice que revolviendo unas cosas y mi mamá había encontrado esta carta que me había dejado para mí. Ay, monita. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Claro. ¿Y qué te dice tu mamá? La dirección y el nombre de mi padre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vos? ¿Qué estás esperando para ir a verlo? A vos. Me acompañas. Hasta el fin del momento. Constancia, llegás tarde. Che. ¿Qué estás loco? Acá estoy. ¿Qué querés? Así tratás al único hombre que le importás de verdad. No te vagues. No te vagues. Ya estuviste tomando. Ayer casi se va a dar un lío en la casa. ¿Viste? Que te agarró, te cachó justo en calzones. Martín. Escuché una cosa. No denigre. Y lo único que te pido es que entiendas una cosa. El girafón no quiere estar más con vos. ¿Escuchaste? Pero yo no vine acá a discutir con vos mi situación matrimonial, desuicado. Bueno, listo. Pará, pará. No te vayas. Está bien. Yo no quiero discutir ninguna situación matrimonial. Pero vos lo tenés que decir a tu durima que me recompone el laburo y nada más. Es que no puedo, gordo. No puedo. Entendé. Va a sospechar, Martín. Bueno, va a ser peor que sospechar porque le voy a decir por qué estaba con mi elín rojo hermoso arriba del baúl a punto de tirarme del salto del tigre arriba de la cama. Vos no serías capaz. Yo serías capaz de eso y de mucho más. O no me conocés, Rubia, todavía. Vos me estás extorsionando. No sé si la palabra es extorsionar. Yo prendería el ventilador con mucha gana y diría todo lo que sé. Con mucha gana todo, ¿entendés? Estoy cansado de perder siempre, Rubia. Bonita. Dale, toca el timbre, Bonita, vamos. No me pongas muy nerviosa de lo que estoy. Pero es que hace media hora que estamos parados acá. Vamos a tocar el timbre y después vemos qué hacemos. Dame un pucho. ¿Eh? Un cigarrillo. Yo no fumo vos mucho menos. Dale, Bonita, toca el timbre. No me presiones más, Martín. Ya lo voy a tocar. Ya estaré en nadie. Vámonos. Bonita, escúchame, mi amor. Quédate tranquila. Dale un poco de paciencia. Les mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo. Y te mando besos en mis canciones. Y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones, te vuelves aire Si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta y tu sonrisa cuando despiertas Mi niña linda yo te juro que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a ver si mi lugar está lejos para encontrarnos todo Déjame darte la mano para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por favor Te mando flores que recojo en el campo